Pero la gente que lo conoce un poquito más, pues no hay más, es que no hay más historias, es que es sencillo. Y por supuesto cualquier persona que tenga más de, yo que sé, 18 años, bueno con 18 aún, cualquier persona que tenga más de 20 años de edad no le va a defender en nada. Porque es que solo hay que tener el cerebro un poco desarrollado para darse cuenta que no, que algo falla ahí. Pero bueno, ¿cómo se puede buscar el hilo de polo? Creo que lo tengo aquí, ya que sé. Que no hay más que hablar, si es que esto es una tontería, hay mute. A ver, uh, ¿dónde está? Este mute se podrá quitar, supongo, la serie, ¿no? Ah, lo recupere. ¿Dónde está ese mute? ¿Dónde está el mute ese que me está...? El mute más raro se están poniendo. Hay Valky también, a ver si la puedo quitar. Ay, estaba hackeada, mi cabello de Dios, cuánto soy. Mira, mirales el dron, a estos que los tengo... Tienes uno en pin 4, entrando, bueno, va para piano, pin 4 piano, dentro de piano. ¿A fin? Igual han tomado, ¿no? Tengo hasta el giri. Abajo. La Valkyria arriba ya, eh. Me mata. Está injured, ¿no? Pero, ¿y la Valkyria ahora? ¿Qué coño hace? Pues yo creo que hay que intentar curar el mute. No hay. A ver, mute el injuré yo. O sea, lo tenía puesto en 2.800, lo dejé 4 días y dije, fuf, 9-lock y total. Y justo había visto una compra por 2.600, y literalmente lo puse por la mañana y por la tarde ya me lo habían comprado. Joder. Y me compré el pase y todo el rollo. Es que quería el pase porque así me van dando más paquetes alfa, tú sabes. Tiene la skin esta del Jägger, que está bien chula. Ah, que realmente digo, a mí por skin del personaje me suda totalmente la polla. Yo solamente quiero lo que veo yo, no lo que ve la gente. Ah, claro, bueno, sí. Yo es que la skin del personaje yo no la veo jugando, o sea, la que veo es la del arma, así que. A ver, tampoco llevan los de Fault, pero... Sí, pero lo que te vayan dando los alfa packs, te sobra. Ay, que se le dé el pie. Yo creo que puedo matar al de nuevo balcón. Casi. Se cura, la había enjureado yo creo. Looke. ¿Dónde está el Jägger? 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 ¡Venga allá, que no mueras, tío! ¡El Econes que no había mul! Nada, tío. Y el puto mutré de abajo, tío. El Arunee es uno de vida. Es que no puede tener más. ¡Dónde está el Jägger! ¡Dónde está el Jägger! Mamma mia El arma de Zofia con la 1.0 queda sin recoil Bueno, tampoco es que tenga un recoil loquísimo, ¿no? El arma de Zofia Uy, caos ¿Quién me ha roto el drone? Creo que me ha roto el colega Es que me da un poco de miedo la cabera Y más si no tengo drone Nada, que no doy una a esta partida Puta madre, tío Tiene que haber ido directos, es que está todo el equipo pushando por delante Fallo mío Tengo mini bakery, ¿ok? con el drone Si tenemos otro controlado Ok, uno en main, ¿lo ves? Seguro él Es todavía ahí, ¿ok? Seguro a White Stars Puta el mini bakery, para que pueda subir El maverick es que no es más tonto porque no nace, tío Es que no sé por qué no plantan, tío, sabiendo que la Solis está en China Y que solo hay un C4 No solo plantar, sino que tenía los pies del norte y por estar apuntándonos a los hios Todos están afuera, uno de vosotros, uno de vosotros, el drone Te empujo Oho, es tan bueno, bro ¡Buenito! Acaba de gritar uno a la Madrid o lo he flipado. ¿Dónde ha aprendido esos bandidos, tío? ¿Estos? ¿Viendo a Mewel en Youtube? No, digo lo de las trampillas. Los mejores bandidos que vas a ver, ya verás. Ahí, que vea bien. ¡Calla! Este ángulo está muy bien porque casi no se ve. Y si entran... Bueno, pues calma. No voy a Mewel piquear porque... Vale, yo creo que me han visto. New hatch de este 4. I have C4. Ya lo pegué, pero... Tíralo, tíralo tú. A mí el drone ese me lo vio, tío. ¡Ay! ¿Dónde? En rojas, top red. Ya, fumadores. Smoker room. Smoker room. Behind you, behind you. Con el cadáver. Y... Vale. No, Jings. Cuidado que ha tirado candela. ¿Tienes cámara de...? No. ¡Qué buena! GG. White plate, guys. Madre mía, aplastados, eh. ¿Cómo habré subido la moto aquí? Nadie lo sabe. ¿Qué le pasa a la empuñadura? Tampoco nadie lo sabe. Fotólogue 찾ad. Tampoco nadie lo sabe. Viva tu. Está bien. vocalo chimico. También lo sabe conocer y conocer de salud como hacer el Maine Vegas. También también nos� Sab巨. empleado a todos el mundo con suerte de salud. Algunos especiales, etc. Gracias por ver el video.